y las inundaciones causadas por los fuertes aguaceros tienen alerta máxima a las autoridades en Brasil. Su furia ya ha dejado hasta el momento seis personas muertas. Oscar Sosa nos amplía. Casas inundadas y llenas de escombros, autos destruidos y miles de damnificados, es el saldo que dejan los torrenciales aguaceros en la ciudad de Río de Janeiro. Residentes y turistas no podían creer lo que estaban viviendo. Incluso algunos lo compararon con el diluvio universal. Otros preocupados por la tragedia solo esperan que esta pesadilla climatológica termine pronto. Ante esta situación, las autoridades locales se declararon en alerta y pidieron a los residentes no permanecer en sus casas si el nivel del agua continúa subiendo. También alertaron a más de 100 comunidades o favelas ante el peligro que representan las lluvias. Según los meteorólogos, la lluvia que cayó en la ciudad durante cuatro horas superó el promedio que se esperaba para este mes. El barrio Jardín Botánico fue el más afectado por el agua. Muchas casas prácticamente se convirtieron en cascadas y las calles en verdaderas trampas mortales. Oscar Sosa, Noticiero, Estrella TV. Q&A A A A A A A B